Rematando la jornada, Diego. Jornada maratoniana. Empezamos esta tarde a las 3. Luego primera hora de tiempo de juego a las 6 y aquí estamos. Bueno, Diego, ¿cuánto ruido hacemos, eh? Madre mía. ¿Estás conformado? ¿Cómo tenéis esta capacidad increíble? Ya lo diré yo en Almería. Sí, sí. Qué barbaridad. ¿Qué tal? ¿Has comido bien estos días por Madrid o no? Hombre, en Madrid siempre que vengo intento comer bien. Sí. En Madrid puedes comer muy caro y puedes comer muy barato. Pero al fin y al cabo es calidad. Eso es. ¿Tú serías capaz de hacer un programa de 4 horas como este o de 6 como el de Carlos? ¿4 horas o 6 del tirón sin comer nada? No, no podría. No podría porque yo tengo que comer cada 2 horas. ¿Cada 2 horas? Tienes que comer cada 2 horas. Sí. Yo como cada 2 horas porque el estómago si no se me cerraría. ¿Sí? Sí. A pesar de que, por ejemplo, también de madrugada te entra hambre. A veces te despiertas a saltar la nevera. Te voy a explicar una cosa. A ver. En el año 90, yo me puse al régimen. Yo pesaba entonces 120 kilos. Perdí en 20 kilos en 3 meses. Pasé más hambre. Madre mía. Y me dijo la doctora, yo me comía para cenar 100 gramos de jamón. Yo lo partía chiquitico y me lo iba comiendo un poquito a poco para que yo sentidme algo lleno. Y me dijo, cuando te veas, bajo de morar. O las tripas te hagan ruido, come manzanas. A las 4 de la mañana comiendo manzanas. A las 6 de la mañana comiendo manzanas. Tres días sin ir al baño, las manzanas. Uno apretó a nello y digo, voy a reventar. La comida es fundamental. La comida es fundamental.